Vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos en el mundo del baloncesto. Zapato alto, zapato bajo, en relación al esguince tobillo. Dentro, intro. En el mundo del baloncesto se tienen dos tipos de zapatos, los altos y los bajos. Hay gente que le gusta jugar con altas, gente que le gusta jugar con bajas, pero tenemos que analizar un poquito mejor sobre cuál de las dos tiene más relevancia o importancia sobre el esguince de tobillo. Así que vamos a analizarlo, vamos a ponerlo en contexto. Vamos a ponerlo en contexto del esguince de tobillo. El esguince en el mundo del baloncesto, para que ponemos el contexto profesional de la NBA, tiene una frecuencia de un 13,2% sobre todas las lesiones. Y su frecuencia aumenta hasta un 17% en momentos de partido. Lo que tendría a ser un 5,7 esguinces por mil horas de actividad jugadas. Tiene una reincidencia de un 70-80% y acaba generando una inestabilidad crónica en la articulación del tobillo de un 20% a un 50%. Y en el estudio que cogimos de referencia de epidemiología de la NBA, que es un estudio sobre 17 temporadas, causó una ausencia de 5.223 partidos. Si cogemos el salario medio de la temporada 2016 a 2017, que es cuando realicé mi trabajo final de grado sobre el esguince, vimos que el salario medio estaba sobre los 6 millones y que provocaba una media ausencia de 307 por temporada, lo que llevaba a un costo de más de 23 millones de dólares a nivel de pérdidas. Sí, calculé en un Excel, como podéis ver, todos los salarios de los jugadores de la NBA para poder decir matemáticamente exacto cuánto podíamos presuponer que costaba el esguince de tobillo. En relación a si zapatos altos o bajos, hay muchos estudios que hablan de que el zapato alto disminuye el ratio de inversión, no permite tanto el juego para adentro del pie, lo que estresa los ligamentos laterales externos, pero es un factor mecánico que se le atribuye a los zapatos altos. La realidad es que, como podéis observar, las diferencias entre el ratio de lesión de los jugadores que llevan zapatos altos o bajos es minúsculo. Las altas tienen un 0,0048, mientras que los que juegan con bajas tienen un 0,004,06. Entonces, realmente a nivel matemático y estadístico no hay relación directa de si el zapato alto o bajo es mejor o peor a nivel de los esguinces. Entonces, vamos a analizar un poquito más qué es el esguince para entender que no depende exclusivamente del zapato que llevamos. ¿Qué es el esguince? El esguince viene cuando nosotros realizamos una flexión plantar y una inversión excesiva. Entonces, aquí el ligamento externo se distiende y se puede llegar a romper o posiblemente distender. Hay diferentes grados. Hay el grado 1, 2 y 3 en función de la intensidad de la ruptura. Como vemos en la imagen, tenemos una pequeña roturita, una rotita. Rotura que es media pero no llega a romper completamente el ligamento, que sería un grado 2. Y después tenemos el grado 3 donde ya la integridad de ese ligamento se ha roto por completo. ¿Qué factores intervienen a nivel de la prevención? A mí me gusta llamar la prevención de los profesionales y la prevención de los amantes. Entonces, a nivel profesional entran muchos factores como la prevención, el refuerzo muscular, sobre todo de los boscos peroneos largos, cortos y tibial interior, que son músculos de la rodilla para abajo que dan juego al tobillo a nivel de estabilización. Y tienen otros ítems que tienen en cuenta como el calentamiento, los vendajes y las tobilleras y la tipología de bambas. ¿Qué pasa? Que a nivel profesional no hay sobrepeso. Se dedican íntegramente a cuidar su cuerpo. No son como los amaterios como nosotros, que tenemos trabajos y otras cosas. Hacer antes de preparar el cuerpo solo para nuestra actividad física de balotesto. A nivel de la prevención amateur me gusta tener en cuenta lo que es el sobrepeso, la condición física, que en la mitad de los equipos, por no decir la gran mayoría, no hay ni preparadores físicos, ni fisioterapeutas, que tenemos el tiempo justo para ir solo a jugar y a entrenar. No tenemos tiempos de recuperación correctos, tiempos de hacer físico, no tenemos otras rutinas. Entonces, a nivel de prevención amateur se hace lo que se puede. Por eso hay tanta reincidencia y hay tanta inestabilidad, porque no se respetan los tiempos de recuperación, pero porque no hay profesionales en todos los equipos pequeños del pueblo de baloncesto. Conclusiones. Para mí las bambas no es el factor más importante a nivel de la prevención de esguintes. Para mí el factor más importante es cómo se trabaja la propiciación, la preparación física, y sobre todo lo que es la flexión dorsal, porque cuanto más puedas subir tu pie para arriba, más estabilidad se le da al tobillo a nivel articular con la articulación tibio-peroneo-ostravalina. ¿Qué pasa? Cuando se pierde esta flexión, el tobillo en una posición de flexión plantar tiene mucho más juego y eso permite tener más movilidad, entonces hay más riesgo de que se pueda romper el ligamento. Entonces hay que estar atentos a los esguinces de tobillo, porque son las lesiones más frecuentes que hay en el mundo de baloncesto, pero que no te engañen. Si la bamba es alta o baja, no importa. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.